Ayer a las 2 de la tarde cuando un particular encontraba los dos cuerpos ya fallecidos muy cerca de este albergue donde nos encontramos a 2.500 metros de altura y con este temporal que están viendo. A la espera de los resultados de la autopsia, a priori la Guardia Civil descarta una muerte violenta por lo que podrían haber fallecido, todo a punto a que habrían fallecido congeladas. Desconocemos qué hacían en esta zona, si estaban haciendo senderismo, si estaban de turismo. Lo que sí que nos confirman es que las víctimas son dos mujeres extranjeras de 55 y 57 años.